¡Suscríbete al canal! ¿Por qué crees que desapareció? Bueno, no sé, yo necesito hablar con ella. Si ella no fue, vamos nosotros a buscarla. No, por ningún motivo. Es una estafadora. No. Mira, Santiago. Yo voy a hablar con ella. Si tú no me quieres acompañar, voy yo sola. Bueno, no me dieron ganas de irnos, Bajo. Y no se preocupen por su plata, que se las voy a devolver, ¿ya? Pero si no se trata de plata, Ingrid. Se trata, no sé, que te queremos ayudar, eso es todo. Por favor, si ustedes no creen en mí, yo perdí la pega. Estoy chata. ¿Y tú crees que tu mando va a solucionar las cosas? ¿Y quién se cree usted para decirme a mí lo que tengo que hacer? Vámonos de aquí. Por favor, no, vamos. No tenemos nada que hacer aquí, claro. Ingrid, nosotros te queremos ayudar, es verdad. Eso es mentira. O sea, no me han ayudado ni nada. Yo voy a ver lo que tengo que hacer, no sé. Pero no quiero que nadie me dé órdenes. Bueno, si no, ¿qué vamos a dar órdenes? Ya, ya, váyanse, por favor, váyanse. Por favor, te pido que si tú necesitas algo, nos avise, eso es todo. Ya, por favor. Clara. Pase. Curita, puta. Tanto tiempo, ¿qué lo trae por aquí? Si viene a ver a la chinchita, le digo al tiro que no está. ¿Qué necesitas? Quiero saber cómo está. Está perfectamente. Gracias. ¿Alguna otra cosita? Tú me estás mintiendo. Yo quiero verla. Uy, sacó la cara al curita. ¿Qué tengo que hacer? ¿Asustarme? Si no me dejas verla, yo te voy a denunciar. Ya. Y se puede saber cuál sería la razón de la denuncia que le dio un día libre a mi chanchita. Yo lo único que sé es que usted me está trayendo hartos problemas, curita. ¿Hasta cuándo me va a revolver el gallinero? Hasta que te entregues y digas la verdad. Está complicada la cosa. En todo caso, yo encuentro que el que iría está preocupado de usted. ¿No llegó a su parroquia una niñita me da muerta? ¿Qué feo? ¿Un curita con una lolita? Bueno, se ven tantas cosas raras en la iglesia. Todos sabemos que los curitas son turbios, que se cubren las espadas. Que quizá la niñita estaba dentro de la parroquia cuando le dio la sobredosis. Tanto que hablan y hablan. Qué mala la gente. ¿Usted cree que ellos inventan cosas para que verse a los curitas? No vas a seguir haciendo lo que tú quieres, Hans. ¿Ah, no? ¿Y qué va a hacer? ¿Me va a poner una cruz en la frente con agua bendita? ¿Sabe que curita vaya, sea mejor y no vuelva a amar? ¿Quiere que le diga algo? No me obligue a hacerlo mierda. Yo en todo este tiempo le he tomado cariño a usted. ¿Qué pasa? ¿Se puede saber a qué hora va a ir el perla a ver a ese pendeja al hospital? Tengo que esperar, todavía es muy riesgoso. ¿Qué pasa? ¿Lo están siguiendo los huevos? ¿La policía? Es que no tengo ganas que me agarren para los huevos, hueón. Entonces ponte las pilas, por mierda. Y haz algo. Yo tengo que ir a interrogar a esa pendeja al hospital y vamos a ver hasta dónde está dispuesta a hablar. No, aprovechate así vos cargo de ella, hueón. A mí no me corresponde, hueón. Yo no la cagué. Fue tu pololita. Así que asume y apúrate, hueón. Porque si está dispuesto a hablar y yo no puedo hacer nada, ¿adivina qué? Cagaste. Yo me encargo. Pasa nomás. Si no voy a salir todavía. Permiso. Tía, lo que vas a hacer es que yo... Yo le mentí a usted. ¿Me mentiste? Sí. Bueno, no es raro en esta casa. Todos mienten. Lo importante es que ahora me quieres decir la verdad, ¿cierto? Sí. Siéntate, ven. Permiso. A ver, yo... Yo le dije a usted que... Que Pablo había vendido esas cosas porque le faltaba plata. Pero la verdad es que... Él me quería ayudar a mí. ¿En serio? ¿Y por qué no me dijiste? Bueno, porque... No sé, me dio vergüenza. No sé. Mientras tú estés en esta casa no te va a faltar nada. Y no te vas a ir de aquí hasta que no tengas un lugar donde vivir y como mantenerte. Qué bueno que me dijiste la verdad porque yo me estaba empezando a preocupar por Pablo de nuevo. Gracias. No quiero que te sientas mal. Cualquier cosa que necesites puedes contar conmigo, ¿ya? Gracias, tía. Y con esta porquería de carta extorsionaron al guardia. Tal cual, con esa letra de mierda y esa falta de ortografía. Después de leer esa mugre se suicida, güey. Bueno, está comprobado que estuvo entre sus manos porque tiene huellas de él. Por eso no encontramos rachos de violencia y creímos que era un suicidio simple. Pero estuvo muy bien, hermano. Y el gendarme asegura que no tiene idea a quién le pasó la plata para entrar las cosas. O sea, eso dice él. Nosotros creemos que lo están amenazando o están cubriendo algo. No importa, Carvacho, el problema es que partimos de cero. Claro, sin un autor confeso, estamos en nada. O sea, si el suicidio del guardia fue un montaje. Cualquiera de estos pudo haberlo planeado. A mí no me gusta ese coqueteo encubierto. Me gusta saber si soy bien recibido o no. Eres un hombre ahorrativo, ¿no? Porque hay que perder el tiempo. Puede ser, pero... Contigo fue distinto. ¿Ah, sí? ¿Ya tengo que creer? ¿Sí? Yo creo que le dicen lo mismo a todas. Pero bueno, tú me dejaste claro que eres feliz con tu marido. ¿O no eres feliz? ¿Qué palabra tan grande? A ver, no sé, el matrimonio... El matrimonio también puede ser una máquina, ¿sabes? Es como que va pasando el tiempo y... Y no es que yo me despierto en la mañana y me pregunto... ¿Cómo estás? ¿Qué siento? Pasa el tiempo y uno se va como olvidando de sí mismo. A veces te sientes vacía, a veces te sientes confundida. El otro día me puse a pensar cuál era mi canción favorita. Y sabes que no me pude acordar. Me encantaría verte recordarla. ¿Estás segura? No estoy segura. Sara, yo sé que estás muy débil, pero quiero saber si puedes hablar. Quiero pedir perdón a Dios. Sí. Pidemos juntos. Quiero que me perdone por lo que hice. Yo me vendí por plata. ¿Me querés contar qué pasó? Yo voy a contarlo todo. Todo para que ese viejo asqueroso se vaya a la cárcel. Y era flaco. Súper flaco. Y tenía un tatuaje. Era una mariposa. Y era tiquitita. Pero bien tiquitita. En el tobillo. Una mariposa. Estoy seguro. Ya, 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 ya. Shh, shh, shh. ¿Aló? ¿Denís? Necesito hablar contigo ahora. Si el Han me dejó venir para acá, fue solamente para decirte que por favor me dejáis de molestar. Si de verdad te importa, no te metas más en mi asunto, ¿ya? ¿Te pegó? Un poco. Lo que pasa es que, nada, pues discutimos y yo le contesté mal. Pero mira, Manuel, el Han es mi pareja y yo lo quiero y voy a seguir con él. Sí, claro. Y como es tu pareja, tú tomas es como la mina para estar con él. ¿Denís, por qué no paráis el show? Yo sé todo acerca de la red de prostitución. Ya sé, es que más yo tengo nadie que conversar con él. Ey, 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 siéntate. ¿Yo te puedo ayudar? Te puedo proteger, pero necesitamos desarmar esa red. Denise, yo sé perfectamente que ustedes drogan a las niñitas para que se prostituyan. ¿Qué veros? Nadie droga a nadie. Ya te dije que las copulamines las ocupaba yo. ¡Déjate de mentir, Denise, por la creta! Córtale, yo me voy. ¿Eres tú? Tú eres la mujer que capta a las niñitas. O sea, tú eres tan responsable de esto como Hans. Denise me llamó para que fuera a una fiesta privada. Me dijo que iba a ganar plata porque las vírgenes son las que más se pelean. Entiendo. Yo no había querido acostarme nunca con nadie. Quería que fuera algo bonito. Algo con amor. Por supuesto, así debe ser. Y fue tan asqueroso. Su olor. Me daban ganas de vomitar. Entonces, él dijo que tomara algo que me iba a ayudar. Y yo lo tomé. Y él me hizo de todo. Sara, ¿es tú mismo? Tú tienes que contárselo a la policía. Es que tengo miedo, padre. No te va a pasar nada. Yo te voy a acompañar. No te voy a dejar sola. Yo lo quiero denunciar. Pero antes, tengo que contarle a mi mamá. Ella no sabe nada. No quiero que se entere por la policía. ¿Usted me ayudaría a decirle, padre? Sí, Sara. Vamos a hablar con ella. ¿Y cuándo pensabas decirme tú que eras la mujer que captaba a las niñitas? No son tan niñitas tampoco. ¿Cómo que no son tan niñitas? Tienen 14, 15, 16 años con Cuevas. Bueno, pero saben perfectamente lo que hacen vos. ¿Te das cuenta que estás hablando igual que Hans? Mira, yo no quiero seguir hablando de esto. Está bien, ya. Me descubriste, sabíais lo que ando. Y hasta acá llegamos nomás. ¿Cómo que hasta acá llegamos? Esto es gravísimo, Denise. ¿Tú sabes cuántos años vas a estar en la cárcel por esto? ¿Y tú me vayas a denunciar? Tengo dos opciones. O me ayudas o te denuncio. ¿En qué te voy a ayudar yo, Manuel? Si no sirvo para nada. Mira. Aquí hay mucha gente metida. Gente importante, gente con contactos, ¿cachai? Yo soy como el pelo de la cola. Si me denuncias y me meto en presa, a nadie le importan nada. Y si me matan, me van a matar igual. Bueno, por eso tenemos que trabajar juntos. Tenemos que desenmascarar esos cerdos. Una vez conocí a alguien que me dijo lo mismo. Y terminó muerto. Ignacio. Aléjate de esto, por favor. Tú eres bueno. Tenía una guagua linda. Déjalo hasta acá. Diego, no. No puedo. Pero, Maite. Perdón. Perdona. No puedo. Es la culpa, Maite. Es terrible la culpa, pero... No sé lo que me pasó. Qué vergüenza, pero... Es que si yo hago esto... Me voy a arrepentir para siempre. Oye, no tendría cara para volver a mi casa. Perdón. Sí, gracias, comisario. No, no, no se preocupe. ¿Qué pasó? ¿Por qué te llamó? Dame. El guardia, el asesino confeso de Ignacio, no es el culpable. Ay, Dios mío, yo sabía. Bueno, la carta en su contra y todas las pruebas que había en contra él. No sé. Lo amenazaron, lo amenazaron. Dijeron que si no se declaraba culpable, iban a matar a toda su familia. Claro, por eso su mujer tenía esa cantidad de plata. ¿Quién está detrás de todo esto? No se sabe, no sé. Pero evidentemente es un montaje. Lo único que se sabe es que el asesino de nuestro hijo anda allá afuera en la calle suelto. Oye, ¿en verdad no era necesario? No ha sido necesario, Cata. Si yo te quería aclarar que de verdad no es el Pablo, no fue nada. No me voy a dar la cicena. No te preocupes. Nada más ya te gasté. Me encanté que le estaba coquetando a Gabriel. Tonta, Ana, que bello. No, no, Ana, que estás sin la buena. ¿Pero crees que la Isi se va a nojar mucho conmigo? No sé. Yo creo que eso tú lo tenías que hablar con ella porque ese tema... Se me llegó bien. ...entro a usted. Cachadita, ni el respeto. Ya voy a pedir la cuenta. No, 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 estoy, te invito. Va a sentirme importante, señor. Vamos acá. Todavía no entiendo cómo al Pablo le va tan bien con esta cuestión. O sea, ya sí son piolas y todo lo que tú queráis, pero... ¿A quién le viene esto? Ay, Cata, ¿para qué estás sin la buena conmigo? ¿Por qué? Pero si era obvio que le iba a ir bien, si todo el mundo se tripea ahora. Y el Pablo sabe hacerla y tiene unos haces terribles buenos. Dios, yo sabía, yo sabía que ese guardia no había matado a mi hijo, lo sabía. Sí, sí, tú lo dijiste muchas veces, pero hay que tener pruebas. Pero es que yo lo intuía, Santiago, yo lo intuía. Bueno, mi amor, con intuiciones no se puede levantar un caso. Pero con carta falsa, ¿sí? ¿Con montajes mal hechos, sí? Por favor, Santiago. Mira, yo soy abogado. Yo solo puedo alegar ante un tribunal con pruebas, con las pruebas que van apareciendo. Mira, Santiago, esto se trata de la muerte de mi hijo. A mí me da lo mismo que esto sea ético o no, que corresponda o no corresponda. Pero de ahora en adelante, las pruebas las busco yo. Acabo de hablar con la maca y ya me lo contó todo. Así que, por favor, Pablo, no me lo niegues. ¿Cómo se te ocurre andar vendiendo ácidos? ¿Te volviste loco? No. No, no me volví loco y tampoco me siento orgulloso haciéndolo acá. Pero bueno, tengo que ganar plata de alguna forma. Y esta era tu única opción. Además de ser drogadicto, no eres narco. No, a ver, ojo. Ojo, yo ya no consumo y hace mucho tiempo que no consumo. Lo que pasa es que la gente me sigue queriendo comprar y yo le estoy vendiendo lo que me quedaba. Pero eso es todo, punto, ¿no hay nada más? No, no hay nada más. No, eso es todo. ¿Quién te crees ahora entonces? Pablo Escobar. Pablo, escúchame, yo no quiero un pololo así de drogadicto. Bueno, entonces te damos una solución. ¿Cómo querés que lo haga? Porque a ti te gusta salir, te gusta carretear, te gusta salir a comer. Ah, ya, o sea que más encima ahora esto es culpa mía. Es culpa mía esto. Pucha, es que a mí me da miedo que te aburres conmigo, Cata. Mira, a mí me da lo mismo si tú me invitarías a comer a un lugar, no sé, caro, levantísimo o comemos completo en la plaza. Me da lo mismo. Yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Nada más. Pucha, pero es que yo quiero que lo pasemos viendo, po. Pero bueno, pasémoslo viendo de otra forma entonces, po. Salgamos a caminar, a comer, no sé, algo por ahí, da lo mismo, ¿no? Vamos a pasar bien igual. Y yo lo único que necesito es que tú no vendas más drogas. Por favor. Ok. Te lo prometo. Hola. Hola. Lo pasaron bien, parece, ¿no? ¿Por qué? Con la hora, vos. ¿Se lo harán en alguna parte? ¿Puedo ver? No, nos quedamos conversando. Teníamos que poner al día, imagínate, no la dirías un montón de tiempo. ¿Y tú? Estoy viendo, película, la segunda, ¿no? Pablo con la cata de la pieza. O sea, es que voy a ir al escritorio un ratito. Pues me cansa. Ya no cagas conmigo. No, no. Vuelvo luego. ¿Maite? ¿Ah? ¿Qué pasa? No. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? Vieja, ¿por qué no hay hoy a estudiar? Damas y caballeros, con ustedes, el tremendo, el único, el inigualable, Ignacio Boicolea. ¡Ya, pues mamá, aplaude! ¿Qué pasa, mi amor? Mi mamá, no te quiero dejar sola. De repente pienso que irme a Alemania puede ser una manera para escaparme, para abadirme. Yo te necesito mucho. No te vayas. Por favor, no te vayas ahora. Yo también te necesito mucho a ti. No sé, viaja después. No ahora. Ahora necesito que estemos aquí, justo a las dos. Yo voy a dar una lucha muy grande, Isidora. Te necesito aquí. Conmigo. Por favor. Oh, viejo, mira el cumpleaños de Ignacio. ¿Cómo se te ocurre quién iba a ir? Sí. Y si necesitáis cualquier cosa, me avisáis yo, Felita, llevártelo. Ya, bacán. Te pasaste. Oye, pero, ¿y vais a ir de las manos de Pablo? Ay, ya que me gustuosa. Sí, voy a ir con el Pablo. Es que me encanta, lo pasamos súper bien. Además, me sirve para olvidarme del Nacho y... Ay, como el otro día cuando fuimos al casino. O sea, que me reí ese día. ¿Entretenido? Sí, fue entretenido. Oye, igual nada que ver que el Gabriel se haya agarrado la maca. Sí, igual desubicado. Además, yo vi cuando le dio el beso. Yo creo que él lo está haciendo para sacarme celos. No, yo no creo que sí. O sea, por lo que yo sé, se llaman hartos, se juntan. O sea, eso me ha contado la maca, por lo menos. Pero bueno, tú no puedes ser tan cara de raja, pues tú estás saliendo con el Felipe. Bueno, pero nosotros somos amigos nomás. O sea, no sé, lo vamos a hacer. Ay, Ana, no me amientas. Se nota que te encanta. ¿Ya? ¿Sí? Sí, sí, me gusta. Me llamamos súper bien, pero ¿sabes qué? No, es verdad, no quiero nada serio en este minuto. O sea, piensa que mi papá me acaba de robarle unos pasajes para que yo me vaya a Alemania a estudiar, si me resulta el curso. Bueno, entonces, si está ahí en otra, ¿por qué está ahí tan pendiente el Gabriel? Además de esa foto, tengo todos los antecedentes de cómo el juez Osorio dejó libre de todos los cargos a Hans en una demanda por drogas en el norte. ¿Y cómo se consiguió esos antecedentes? Porque contraté a un detective privado, la única manera de conseguir algo a estas alturas. A ver, Clara, si usted quiere que le ayudemos, eso no es la forma. Yo no le estoy pidiendo un favor a ustedes. La obligación de ustedes es investigar cuál es la relación que hay entre el juez que lleva el caso de mi hijo y el principal sospechoso de su muerte. Señora Clara, nosotros investigamos esta situación y concluimos que si bien estuvieron en la misma fiesta, no existe ninguna relación entre ellos. ¿Y lo investigaron con la misma ineficiencia que han investigado las otras cosas? A ver, Clara, nosotros estamos haciendo lo que está al alcance de nuestras manos con las pruebas que tenemos y yo no voy a permitir que usted se refiera en esos términos a nuestro trabajo. Bueno, si esa es la respuesta que ustedes me van a dar, quiero que sepan que esas fotos yo las voy a publicar a pantalla completa en mi noticiario. Y no es una amenaza. Les estoy diciendo la verdad. Ahora sí que está la cagada, güey. Esta vieja mierda nos sigue cagando la vida, güey. O sea, el pendejo fuera a resucitarla. Claro, ahora se preocupa, ahora que el otro está muerto, güey. Porque cuando estaba vivo se lo pasaba puro trabajando, la voy, güey. Si al juego serio lo pillan, tú y yo nos vamos a ir a la mierda, Denis. Bueno, vos un poquito más que yo. Yo voy a tener que agarrarme y salir corriendo, güey. ¿Y algo que te pasa? Ahora estás callado. Ahora que te mandaste la once a cagar. Ya, pues, habla, quiero saber tu opinión. No me hagas lo mismo. Soy bien tonta, Denis. Yo quiero puro irme a la mierda nomás. ¿En serio? ¿Yo te voy a ayudar? En un ratito, mamá, te mando a la mierda. Sí.